La redundancia que se le pueda decir, se ha ido perdiendo dentro de la República Mexicana. Hay pocos grupos, bueno, dentro del Estado de Veracruz quedamos pocos grupos que realmente tocamos el folclore latinoamericano. Es difícil echarnos atrás y ver que no como quiera vamos a tocar como lo tocaba Ernesto Cabur, como lo tocaba Víctor Heredia, como lo tocaba Víctor Jara, Inti Limani y podría mencionar mucha gente más como lo mencioné hace un momento, pero sí se siente cierta nostalgia no poder tocarlo como antes. ¿Por qué? Si estoy en México, ¿por qué hacer algo extranjero? Bueno, sin embargo creo que estamos haciendo algo de culturas latinoamericanas para rescatarlas y en nuestro país se está perdiendo el folclore latinoamericano. De alguna forma Taquirari llega a ser un emisario de una cultura diferente en la cual se busca proyectar un mensaje en el que todos los latinoamericanos somos los mismos hermanos, no hay fronteras, es una utopía en ese sentido, pero es una utopía que se ha manejado de uno o varios enfoques en el cual América no tiene fronteras y si nos basamos en ese punto de vista la música tampoco tiene esas fronteras y en ese sentido nuevamente en la música o el folclore latinoamericano de Sudamérica tiene el mismo sentir y la misma función que el folclore latinoamericano o el folclore mexicano en nuestro país. El legado se le queda al público que nos ve y obviamente una gran satisfacción a nosotros como ejecutantes de esta música. Sería muy difícil que los muchachos a esta altura acepten una música, la escuchan, la ven, no sé, la platican en algunos casos, pero te puedo decir que de 10 personas, 2 se inclinan por ese tipo de música y esos 200 personas que son un poco callados, apartados, estudiosos en cierto sentido, los demás se dejan llevar por, te lo digo porque yo lo veo todos los días, se dejan llevar por la música de ahora, los movimientos de ahora. Soy de una generación a lo mejor actual o digamos diferente a la música que yo toco, pero por ejemplo me invitan a ir a una disco, me invitan a ir a un reventón, me invitan a ir a donde quieran y hay mucha gente y hay música y que punchis punchis y todo y me aburro. La gente prefiere mucho, bueno en cuanto a la zona en la que nosotros vivimos, es más que nada la preferencia que tiene la gente hacia la música más moderna, actual, bailable y que tiene un rostro más popular y pues en cuanto a todos los grupos que existieron alguna vez, pues el folclore andino siempre ha tenido una característica muy acústica, en lo cual pues causa, tal vez a mucha gente no le agrada por ser a veces muy pasivo o llevar encima muchos rasgos de alegría muy distintos a los que hay en lo que nosotros conocemos. Y no termino en decir, oye pues es que mira, está muy bonito todo, pero pues vamos a este lugar que tocan música así, así, música a lo mejor reciente, pero pues música que realmente se hace, no es de hacerla con dos discos y tallar y hacerlas o mezclar música o con X instrumentos, hacer un sonido y de ese sonido sacar todos, o sea, no. Que se acerquen los muchachos, yo diría que podría ser un intento muy bueno si se acercase en las escuelas, principalmente empezar a inculcar un poco esta música, pero con historia, porque la mayoría de los muchachos solamente quieren tocar y tocar y tocar y más no quieren aprender de dónde viene, por qué viene y de quién viene muchas veces, ¿no? Aquí en Córdoba Veracruz no existe el arpa, no existe el ajara, no existe el son antiguo aquí, es muy difícil querer nosotros tocar todavía un folclor extranjero aquí en Córdoba.